Hoy en CineDigital.tv haremos el review acerca de la Lenovo P70 Hola que tal, como están? José Luis Sánchez de CineDigital.tv y el día de hoy vamos a seguir con el tema este de Mac contra PC que computadora es mejor para edición de video y muchos de ustedes en base a los resultados que vieron la semana pasada nos pidieron que habláramos acerca de esta computadora que tenemos acá la Lenovo ThinkPad P70 sin embargo, antes de eso, anuncio recordemos que ya se acerca abril abril es el mes de NIV y como todos los años vamos a tener nuestra cobertura especial sin embargo, en esta ocasión vamos a tener algo un poquito diferente vamos a tener programas en vivo vamos a estar saliendo lunes, martes y miércoles desde el booth de NIV de Teradek en NIV con programas en vivo y además vamos a tener regalos no sé si recuerdan, tuvimos hace unas semanas el review de la lámpara Light Panels Astra 1x1e y de hecho vamos a estar regalando una lámpara Astra 1x1e a un ganador en cada uno de sus días así que estén pendientes, vamos a tener la cobertura pronto además vamos a estar haciendo algunos streams en vivo adicionales y todo esto, así que estén pendientes con nuestra cobertura de NIV a partir más o menos del 21 de abril pues bueno, seguimos con el tema de la computadora y la semana pasada hablábamos acerca de este equipo la Lenovo P70 muchos de ustedes nos pidieron que habláramos de ella en base a los resultados recordemos que este equipo es 58% más rápido que la MacBook Pro con la que hicimos la comparativa y 9% más rápido que la Mac Pro con la que hicimos la comparativa entonces mucha gente nos empezó a preguntar y es de lo que vamos a hablar el día de hoy este equipo es una Workstation no es una computadora de consumo es una Workstation de trabajo de 17 pulgadas es decir, es una computadora grande en términos de tamaño es de hecho bastante grande y algo pesada sin embargo, eso lo contrarresta con todas las especificaciones y todo el rendimiento que tiene recordemos que hablábamos ya hace algunas semanas de por qué una Workstation y no una computadora gaming básicamente esa fue la razón por la que decidimos irnos por la P70 recordemos que está probada por todos los fabricantes para trabajar de forma confiable con su software esto es lo que se llama certificaciones ISV y el equipo tiene una certificación ISV con la mayoría del software en el caso del software que a nosotros nos importa que es el software de Adobe para video está perfectamente certificado eso garantiza que Adobe dice sí, tu equipo funciona perfectamente bien con nuestro software entonces el tema de la certificación ISV es importante otra de las cosas que tiene es que ese equipo que está probado para trabajo pesado es decir, ese equipo puede estar operando 24-7 en entornos de emisión crítica sin ningún problema todos los componentes de hardware están diseñados y están elegidos para ser completamente diferentes y mucho más resistentes y potentes a los de una computadora de consumo tradicional y por el otro lado tiene 3 años de garantía a diferencia de todos los equipos de consumo por el precio de estos equipos se sobreentiende que tenemos que extender la duración de nuestra inversión para recuperar la inversión en un tiempo más extendido entonces tiene 3 años de garantía garantía en sitio lo cual evidentemente también nos da mucha confianza y mucha certeza en términos de especificaciones este equipo tiene un procesador Xeon 1505M versión 5 es un procesador de 4 núcleos 2.8 GHz tiene Windows 10 Pro de 64 bits instalado recordemos que ahora ya todo es 64 bits tiene una pantalla de 17 pulgadas Full HD mate es una pantalla antirreflejos con una resolución de 1920x1080 tiene una tarjeta NVIDIA Quadro M3000M que es una tarjeta obviamente para Workstation que tiene 1024 cores de CUDA de procesamiento es decir, tiene muchísimos núcleos para hacer todo el procesamiento de GPU recordemos que ahora es bien importante tener una tarjeta gráfica potente junto con un procesador potente porque muchos de los procesos se delegan a la tarjeta de video entonces el hecho de que la tarjeta de video sea potente y el procesador sea potente hace que todo fluya mucho más rápido de fábrica esta configuración que es la configuración que está disponible en México tiene 8 GB en RAM pero es actualizable hasta 64 es memoria DDR4 de 2133 MHz y es SC error correcting memory entonces esta memoria a diferencia de la memoria de consumo es una memoria que tiene sus propios procedimientos para evitar problemas de corrupción en la memoria y errores entonces nos corrige los errores de forma automática lo cual también hace que todo fluya mucho mucho más rápido en términos de disco duro tiene 512 GB en disco duro SSD pero SSD de el M2 que son estas tarjetitas nuevas ya no es el disco duro SSD tradicional sino estas tarjetitas que también hacen que el disco duro sea mucho más rápido que un disco duro conectado a una interfase SATA común y corriente el equipo no incluye una unidad óptica aunque se le puede poner de hecho ahorita vamos a hablar de todas las opciones que se le pueden poner y con las que se puede seleccionar el equipo tiene obviamente Bluetooth tiene distintos dispositivos de toque por ejemplo este que tenemos acá el puntito rojo muchos se acordarán recordemos que Lenovo compró toda la división de computadoras personales de IBM hace algunos años y este tipo de puntero TrackPoint es el tradicional en todas las máquinas IBM entonces traen toda la tecnología obviamente modernizada y esto nos sirve como puntero tenemos aquí los distintos botones pero también tenemos el trackpad entonces podemos utilizar tanto este como el trackpad común y corriente pero además el equipo tiene algunas funciones esto que vemos aquí este cuadrito que tenemos aquí que dice Color by Pantone es un sensor calibrador de X-Ride ¿qué significa? recordemos ya lo hablamos en muchas ocasiones el tema de la importancia de tener las pantallas bien calibradas y para poder tener calibradas las pantallas necesitamos comprar un calibrador de pantallas de X-Ride o el Spyder o alguno de estos y calibrar nuestras pantallas con cierta frecuencia en el caso de este equipo este trae el calibrador ya integrado eso significa que cada X tiempo la misma computadora nos recuerda oye necesito recalibrar tu pantalla pide que cerremos la pantalla la cerramos corre todo un proceso y calibra la pantalla entonces el color de nuestra pantalla siempre va a ser el color preciso lo cual también garantiza que para el tipo de trabajo que nosotros hacemos el color sea el correcto lo que estemos viendo en la pantalla es lo que es y no va a haber una variante en términos de de color ni nada de eso otra de las cosas que tiene aquí también es un lector de huellas digitales con el que nosotros arrancamos nuestra computadora sin embargo el lector de huellas digitales no es como los como los que había antes en los que era una barrita y tenemos que deslizar simplemente colocamos aquí el dedo y la sesión de Windows Windows se abre entonces tenemos esas funciones obviamente otra de las cosas es que tenemos un teclado completo esto es lo que normalmente vendría en una laptop aquí tenemos también el panel numérico como si fuera un teclado completo de una computadora de escritorio entonces tenemos todas las funciones tradicionales y tenemos el panel numérico tradicional algo que a muchos les cuesta trabajo es que todas las ThinkPad tienen el botón de función aquí entonces el último botón en el teclado no es control como en todos sino es el botón de función entonces recordemos que muchas opciones y muchos shortcuts se utilizan con control entonces la gente que viene de Windows tiene un poquito de tema con respecto a acostumbrarse a que no es la última tecla sino esta la tecla de control pero esto es algo que es tradicional en todas las computadoras ThinkPad por alguna razón a nosotros afortunadamente como apenas estamos migrando no nos está ocasionando problema porque estamos acostumbrándonos a que la tecla de control está ahí entonces todas estas funciones son en términos en términos generales pero además tiene algo que es bien importante y más ahorita sobre todo con el tema de la MacBook Pro nueva este equipo tiene prácticamente todos los puertos que necesitemos recordemos que uno de los problemas grandes y que a muchos nos alejó del tema de la MacBook Pro es que ahora todo es USB 3C que es este conectorcito nuevo que tenemos acá recordemos que la MacBook Pro eliminó todos los puertos absolutamente todos y solamente dejó cuatro puertos USB 3C y Thunderbolt 3 entonces si nosotros queremos conectar una unidad de memoria un lector de tarjetas porque obviamente tampoco trae lector de tarjetas a lo mejor el adaptador inalámbrico para el mouse que utilizamos en fin no nos sirve nada de eso sirve todo tenemos que comprar adaptadores nuevos en el caso de este equipo este equipo tiene tiene USB USB 3C de hecho en la parte de aquí atrás lo podemos ver aquí en esta en esta sección junto al cable HDMI tenemos dos puertos USB 3C y son Thunderbolt 3 entonces también podemos utilizar dispositivos Thunderbolt 3 podemos utilizar dispositivos USB 3C pero también tenemos salida HDMI salida de red y conector de cargador y no solo eso sino que también tenemos puertos USB normales donde nosotros podemos utilizar nuestras memorias USB tenemos un lector de tarjetas SD integrado tenemos una salida de DisplayPort tenemos salida de audífonos en fin prácticamente todos los puertos que necesitamos para poder trabajar ahora otra de las cosas importantes de estos equipos a diferencia por ejemplo de los Apple recordemos que en Apple la memoria viene soldada entonces si nosotros compramos el equipo con 8 GB con 8 GB nos quedamos si compramos el de 16 con 16 nos quedamos de hecho bueno ese equipo no soporta más de 16 pero no podemos agregarle ni modificarle la memoria en el caso de este equipo de hecho como se los comentaba venía con 8 GB en RAM nosotros obviamente se la subimos y este equipo soporta hasta 64 GB en memoria RAM entonces simplemente se abre por la parte de abajo se saca la memoria de 8 GB que traía se le pusieron los 4 SIMs de 16 GB y ahorita el equipo tiene 64 GB entonces es una de las cosas importantes otra de las cosas es que el equipo soporta hasta 4 discos duros trae uno pero soporta hasta 3 más entonces nosotros lo que hicimos fue poner otro disco duro M2 para efectos de caché y utilizarlo directamente sin embargo todavía tenemos 2 slots más un slot para un disco duro SCD normal y un slot que podemos utilizar ya sea para otro disco duro SCD o si queremos podemos ponerle un grabador de DVD un grabador de Blu-ray o ese mismo lugar cambiarlo por un adaptador que vende Lenovo y ahí meter un disco duro entonces podemos tener hasta 4 discos duros en total dentro del mismo dentro del mismo equipo entonces como pueden ver es un equipo sumamente potente sumamente versátil este es el tope de gama de lo que vende Lenovo aquí pero también hay está una versión que tiene 15 pulgadas que es la P50 pero también hay una hay una gama grande de workstations móviles a un menor precio de hecho ahorita con todo esto mucha gente nos preguntaba sobre el tema de workstations y verifiquen los precios realmente se van a sorprender muchas muchas workstations tienen el mismo precio que equipos de consumo o que equipos gaming entonces el hecho de que sea workstation no necesariamente implica que es un equipo mucho mucho más caro entonces antes de decidir la compra busquen obviamente no van a encontrar un workstation en una tienda en una tienda departamental estas las tienen que buscar ya sea directamente con el fabricante en este caso en la página de Lenovo o o con un distribuidor de equipo porque no son equipos de consumo son equipos profesionales pero como se los comento hay equipos de precios muy accesibles que ya son equipos workstation que tienen las certificaciones y todas las posibilidades de expansión etcétera créanme vale la pena nosotros estuvimos analizando mucho y la verdad es que nos estamos muy contentos con el rendimiento de este equipo en particular 58% más rápida que la MacBook Pro la verdad es que es sumamente interesante y eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo en todos los proyectos que realizamos con nuestros clientes pues si tienen alguna duda algún comentario por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas y les recordamos estar pendientes de nuestra cobertura de NAB en breve pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv muchas gracias adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!